Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están agromarqueteros? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Ya estamos aquí. Habíamos tenido unos pequeños inconvenientes en la transmisión, pero ya estamos aquí, que creo que es lo más importante para todos. Bienvenidos a este live. Hoy vamos a hablar un poco acerca de digitalización y dentro del proceso productivo, dentro del proceso que tenemos, una de las cosas más importantes, más interesantes, siempre terminan siendo, o parte de los negocios más importantes, siempre terminan siendo las tiendas agropecuarias, las tiendas de productos agropecuarios, así que hoy día vamos a hablar justamente de eso, de digitalización en tu tienda agrícola, en tu tienda agropecuaria. Vamos a estar hablando de esta digitalización en la tienda agropecuaria. Creo que es bien importante porque muchas, muchas personas siempre nos hacen la consulta acerca de cuáles son tendencias, qué es lo que se viene, si deberíamos entrar en este proceso de digitalización o no, si deberíamos de estar ahí, si deberíamos de estar revisando páginas web, si deberíamos estar revisando diferentes esquemas y entornos en los cuales nos podemos desarrollar. Y creo que es importante siempre tener en cuenta qué va a ser o qué es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Ok? Entonces creo que es importantísimo que nosotros estemos siempre bien informados, siempre revisando qué es lo mejor para cada uno de nosotros en ese sentido. Así que vamos a arrancar con este tema de digitalización de tu tienda agrícola, de tu tienda agropecuaria. Vamos hacia adelante. Si tienen algunas consultas, si me gustaría o que nos escriban en los, en el WhatsApp, en los números que tenemos o en todo caso en los correos electrónicos. Entonces arrancamos con este proceso de digitalización de la tienda agrícola. Agradecerle siempre a las personas que se están conectando. Bueno, una vez más, permíteme presentarme. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es César de Aguamán. Soy director en agromarketing en la TAM. Soy fundador de Educagr, una plataforma de desarrollo de habilidades comerciales. Soy mentor de empresas ligadas o de ideas ligadas al sector agropecuario. Soy docente universitario. He estado más de 15 años en empresas del sector agropecuario, proveedores de diferentes insumos agropecuarios. Aparte, tengo estudios en administración y marketing como tal. Y de por sí, soy ingeniero agrónomo. Así que vamos adelante con el proceso de digitalización. Una de las preguntas y por qué damos un poquito este esquema del proceso de digitalización. Se desarrollaron y se comenzaron a trabajar varias consultas. Una de las consultas que siempre aparece en cursos que hacemos o de repente en algunas mentorías para empresas. Siempre está esta pregunta de que si realmente la nueva forma de vender en la tienda del agro ha cambiado. Si la nueva forma de vender en el sector en general ha cambiado. Y es una buena consulta. Y de hecho, esta presentación un poquito la hemos armado basándonos en preguntas que nos hacen constantemente. Entonces, ¿cambió realmente la forma de vender? ¿O simplemente eso fue una ola? ¿Simplemente fue un tema que es pasajero? ¿Cambió de alguna manera la forma en la cual atendemos en una tienda? ¿Realmente necesitamos estar con una página web? ¿Realmente necesitamos tener redes sociales? ¿Realmente necesitamos tener todo este esquema que nosotros comentamos? Pues, considero que hay una nueva forma de vender. Ya hace un buen tiempo estamos comentando que toda la parte comercial de las ventas. Que mucha gente de repente puede decir que no es importante. Pero la cobertura del mercado. O sea, quiero llegar yo con mi producto a todas las zonas agrícolas. Tanto de Perú y de otros países. Entonces, ¿puedo yo acoplarme? ¿Puedo yo apalancarme en la distribución? La distribución como concepto. Y mi idea también en este tipo de presentaciones es que conceptualicemos quizás algunas cosas. Entonces, la distribución es importante. La nueva forma de vender no es que haya cambiado el proceso. Lo que ha cambiado es que algunos eslabones de ese proceso sí se han podido modificar. Algunos eslabones de ese proceso sí han cambiado de alguna u otra manera. Y entonces, es importante que nosotros podamos aterrizar muy bien esto. Esa es la parte más importante e interesante de esta presentación. Por favor, ¿hay una nueva forma de vender en las tiendas? Sí. Pero los clientes siguen viniendo. O sea, el proceso no ha cambiado. Yo los sigo atendiendo. O sea, sigue siendo todo igual. Pues sí. Y hay una parte dentro de ese proceso que antes se daba cuando de repente no había tanta información. Y ahora, obviamente, el cliente puede recibir y puede manejar mucha más información. Y cada vez lo va a manejar más. Ojo con eso. Ojo al detalle porque cada vez lo va a manejar más. Es muy interesante. Hemos estado en campo y estamos recorriendo. Y la gente nos dice, oye, obtuve una información. Y ya ni siquiera una información de empresas del sector. Sino, oye, el otro día leí un artículo. El otro día leí una tesis. El otro día leí un paper. El otro día leí un PDF. Cosas muy interesantes que se están desarrollando. Entonces, hay que estar preparados para ese punto. Ahora, te voy a pedir, por favor, que no pienses en digital. Si bien es cierto, esta charla es digitaliza tu tienda agropecuaria. Por favor, no pienses en digital. ¿Ok? Y quiero arrancar con esta pregunta. ¿Qué información en este momento manejas de tu tienda agropecuaria? ¿Qué información manejas de tu tienda? A ver, te doy algunos datos. ¿Manejas tus inventarios? ¿Tienes tú un control de inventarios? ¿Tienes tú alguna forma en la cual cuantificar cuánto producto tienes de tal... Perdón, ¿cuánta cantidad de producto tienes de X marca? ¿De X producto? ¿De X categoría? ¿Tienes tú la información de cuánto producto obviamente se ha vendido? ¿Esa información está automatizada? ¿Tienes información de tus clientes? ¿Tienes información de tus clientes? ¿Tienes información de qué cultivan? ¿Tienes información de qué tareaje tiene? ¿Tienes información de caducidad de tus productos? ¿Qué productos ya están a puertas de su fecha de vencimiento? ¿Tienes información de tu tienda? Por favor. Esto es una de las preguntas que es la base de todo proceso de digitalización. ¿Por qué es importante que yo maneje o que tenga el control de ciertas... O de cierta información de la tienda? ¿Por qué es importante? Yo quiero crecer. ¿Ok? Yo quiero crecer. Imagínense si yo quisiera crecer y no tuviera un sistema que me permita de alguna manera controlar mis ingresos de producto, mis salidas de producto, lo que tenga un almacén, mis facturaciones. Entonces, no puedo controlar nada. Entonces, ¿cómo voy a crecer? La única forma de crecer es que yo me parta en dos y me vaya a una tienda una parte y la otra tienda la otra parte. Y de esa manera puedo tener dos tiendas. O que contrate una persona de alta confianza que puede ser un familiar que me ayude a mí a hacer ese proceso. Pues eso, de alguna manera, es pensar en el pasado. Ojo, no te estoy hablando de servicio de atención, porque una vez, viajando en Arequipa, yo decía a un cliente que era una tienda, le decía, Oye, ¿por qué no creces? ¿Por qué no sacas otra sucursal? Porque estás logrando muy buena aceptación del producto, estás logrando muy buena aceptación de los productos que comercializas, tu gente en campo es interesante, estás logrando buena venta. Entonces, ¿por qué no creces? ¿Por qué no colocar otra sucursal? Y me dijo algo muy interesante, que ahora también lo vamos a ver. Nadie, me dijo, nadie, Edgar, nadie atiende como yo. Perfecto. Entonces, como no podemos clonarte, entonces no podemos crecer como empresa, como sucursales. Entonces, si tú estás pensando en crecimiento, si tú estás pensando en automatizar, si tú estás pensando en que tú, como dueño de la tienda agropecuaria, necesitas tiempo para gestionar de repente con proveedores, tiempo para gestionar de repente acciones en campo, tiempo para gestionar otras actividades que puedan enriquecer tu empresa, lo primero que tienes que buscar es tener un sistema de información dentro de tu empresa, dentro de tu tienda. Y sistemas de información hay muchísimos, ¿ok? Vamos a presentarles después un sistema de información que está sumamente bien equipado y está muy, muy, muy pensado en tiendas agrícolas. Si te interesa la información, déjame aquí también un comentario para poder trabajar ese punto. Señores, no pienses en digital, por favor, no pienses en digital. ¿Cuáles son las marcas que te dejan un mayor margen? Muchas veces me preguntan, Edgar, y yo estoy iniciándome en el tema de las tiendas, entonces, ¿cómo yo logro diferenciarme en la competencia? Y una cosa que yo les digo siempre es, oye, fíjate qué es lo que está vendiendo todo el mundo, qué marcas está vendiendo e intenta impulsar, porque si tú eres una persona técnica, vas a salir a campo, ¿ok? E intenta impulsar una marca o productos que no tenga la competencia. Eso te puede servir en un instante muy bien. No, es que la gente siempre pide este producto y este es el producto que siempre se vende. Claro, pero recuerda que obviamente, si la gente lo conoce, si la gente ya sabe, si ya se hizo el desarrollo técnico, si ya todo el mundo conoce de él, es muy probable que los márgenes también sean bajos. Entonces, tenemos que evaluar justamente eso. Ahora, mi pregunta es, ¿tú esa información la tienes a la mano? O sea, ¿sabes con qué marcas trabajar, con qué marcas no trabajar? Ojo, no te estoy diciendo solamente lo que quiere el cliente, porque estamos hablando, en teoría, con personas que somos técnicas. Entonces, vamos a poder impulsar un producto si técnicamente es lo correcto. Entonces, ¿qué marcas son las que realmente me están dejando un mayor margen? Categoriza tus marcas. Oye, a ver, esta marca que tiene pesticidas, esta marca que tiene bioestimulantes, esta marca que tiene fertilizantes foliares, ok, estas que tienen fertilizantes foliar, nitrógeno, fósforo, potasio, NPK, todo, ok. ¿Cuánto estoy ganando en cada una? ¿Cuánto estoy desarrollando? ¿Cuánto estoy invirtiendo en cada una? ¿Y cuánto me está dejando? Entonces, evaluemos cuánto es el margen que nos está dejando. ¿Con cuál ganamos más? Y, por favor, si estás ganando más con una marca, comienza a desarrollarla. Tan simple y tan sencillo como eso. Ojo, esto no es nada digital, ¿eh? Pero tenemos que tener esa información en un sistema. Otro punto, por favor, insisto, no pienses en digital. ¿Cómo haces que las personas, que los productores ingresen a tu tienda? ¿Cómo haces que más gente ingrese a tu tienda, a tu punto de venta? ¿Cómo lo tienes? ¿Tiene una buena presentación, un buen frontis? ¿Tienes letreros que son llamativos? ¿Tienes banners que son llamativos? ¿Tienes algo que esté atrayendo a la gente? ¿O de repente publicitas en una radio? Interesante. ¿De repente publicitas en alguna revista que te ayuda justamente a llegar? ¿O que más gente entre a tu tienda? ¿Cómo lo estás haciendo? Ojo, no pienses en digital, ¿eh? Solamente dime cómo lo estás haciendo. Piensa, reflexiona un poco cómo lo estás haciendo. Porque una de las cosas más importantes en un punto de venta es que la mayor cantidad de gente ingrese. No, es que yo solamente voy a trabajar con algunos clientes. Mientras más gente te vea, más oportunidades vas a tener de cerrar ventas. Mientras más gente sepa que tú tienes ese producto, más oportunidades vas a tener de cerrar ventas. Mientras más gente conozca de tu servicio o de tu parte técnica, más gente, más ventas vas a poder cerrar. No pienses en lo digital, por favor. ¿Cómo la gente de tu mostrador está interactuando con los clientes? Servicio puro de atención al cliente. ¿Cómo tu gente está interactuando con el cliente? ¿Cómo estamos haciendo esa relación? No, es que hoy día se levantó pesado, triste y tiene la cara larga. Bueno, una vez que entra al punto de venta tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque eso a ningún cliente, ya sea productor, ya sea agricultor, ya sea lo que sea, no le interesa. Así que, ¿cómo estás interactuando con el cliente? ¿Tienes una base de datos de tus clientes frecuentes? Ojo, ¿tienes una base de datos de clientes frecuentes? ¿Sabes por qué están entrando tus clientes? ¿Tienes información de lo que está ocurriendo en campo? Me he topado muchas empresas, me he topado con muchas tiendas que no tienen información de campo. Parece que solamente están vendiendo golosinas, ¿no? Entonces, no tienen información de campo. Ni siquiera saben si la gente va a sembrar, si está en época de aplicación de producto. No, nada. Simplemente están flotando ahí pensando que es tan sencillo de vender este tema de los productos del sector. Entonces, ¿cómo estamos interactuando con ese cliente? Otro punto importante, por favor, insisto, no estés pensando en lo digital. Solamente piensa en lo que ahora estás haciendo. ¿Qué valor le estás ofreciendo a tus clientes? ¿Qué cosa de diferente, qué cosa de valor le estás ofreciendo a tus clientes? No, es que nosotros hacemos capacitaciones constantemente. Excelente. Es una excelente forma de hacer y de generar valor. No, es que nosotros cada cierta, cierto inicio de campaña traemos a las firmas y con las firmas hacemos todo un día de capacitación. Perfecto. Oye, nosotros todos los martes, todos los miércoles salimos a campo con las empresas o nosotros mismos y vamos y desarrollamos en el campo. Nosotros hacemos días de campo. ¿Qué valor le estás ofreciendo a los clientes? Ahora, muchos de nosotros tenemos mucha información del mercado. Y no solamente el mercado, sino tenemos información en general. ¿Cómo esa información está llegando a tu cliente? Por favor, no pienses en lo digital. ¿Cómo esa información está llegando a tu cliente? ¿Cómo se la haces llegar? Ojo, el valor no es, haz, no, es que soy el más barato. Eso no es generar valor. Esa es una propuesta comercial que tú puedes desarrollar. Pero eso no es generar valor. Insisto, estamos hablando con gente técnica. Y entiendo que los seguidores, los agromarqueteros, son gente técnica, gente que le gusta generar mucho valor. Así que quiero que reflexionemos un poco acerca de ese valor que estamos ofreciendo. ¿Qué tan importante termina siendo que más gente sepa de este valor? Entonces, como te das cuenta, como espero que nos estemos dando cuenta, hay que tener, para digitalizar todo nuestro negocio de tienda agropecuaria, de tienda agrícola, hay que tener los dos frentes bien marcados, bien, bien segmentados. Nuestra información interna, lo que necesitamos, todo el conocimiento que debemos de obtener, de los productos, de nuestros clientes, quizás de los horarios, facturación y demás, en un sistema de información interna. De repente, si ya quieres averiguar algo, averíguate sistemas de ERP. Así, ERP, averigua, si quieres, igual, si necesitas más información, podemos estar compartiendo contigo alguna información adicional. Igual, coméntanos ahora si necesitas la información, o cuando estés viendo este video. Y el otro punto importante, información externa, información del mercado, información que tú compartes con el cliente. Oye, ¿y qué información podemos compartir? De repente, podemos compartir algo técnico, charlas, capacitaciones, manuales, manuales de aplicación, manuales de calibración, un montón de información que existe en el mercado, y que tú también puedes generar de alguna u otra manera. El tema es que lo podamos hacer. Si nosotros no comenzamos a desarrollar este tipo de información, lamentablemente vamos a caer en un esquema, en una hollada de cosas muy similares. Recuerda, por favor, y ojo, que tú tienes competencia, y por lo general las estructuras de nuestras tiendas agrícolas, agropecuarias, están siempre una al costado de la otra. Así que recuerda, todas las tiendas agrícolas comparten una sola cosa. ¿Ok? Comparten una sola cosa. ¿Qué cosa es? ¿Eh? A ver, de las personas que quizás nos están viendo, ¿qué cosa creen que se está compartiendo? Solamente se comparte una cosa. ¿Ah? Se comparten las ventas. Todas las ventas que existen en una zona determinada, por la cantidad de hectáreas, por el tipo de cultivo, por el desarrollo fenológico, se comparten esas ventas, en ese periodo. Nosotros, como parte del sector agro, estamos regidos mucho por las etapas fenológicas de los cultivos que están en cada valle, en cada zona, en cada región. Entonces, no nos podemos saltar eso. Entonces, comencemos a evaluar eso. Ahora, mucha gente me dice, ah, ya sí, entonces hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, está súper sencillo. No pretendamos engañar al productor, no pretendamos engañar al agricultor. Ojo, una de las cosas más interesantes de comenzar a digitalizar nuestra tienda agrícola es que nosotros vamos a poder decir que somos totalmente transparentes. Transparentes en precios, transparentes en productos, transparentes en el servicio. Absolutamente transparentes. Tanto internamente como externamente. Tenemos que comenzar a trabajar. Edgar, ¿cómo digitalizo a mis vendedores? ¿Podemos digitalizar a los vendedores? Hay sistemas de digitalización de vendedores. Oportunidades de venta y demás. Sistemas que se conocen como CRM. Ya también los hemos tocado anteriormente, pero si te interesa, nos puedes también dejar un mensaje y encantados de poder desarrollar otra vez el tema. Sistemas de CRM, gestión de clientes. Sumamente importante para toda la fuerza de venta. Edgar, ¿y tenemos que comprar un software muy caro? Muy caro, no. Hay software muy económicos, al igual que los ERPs, que les he dicho antes, para la información interna, y software de CRM también para la información externa. Importantísimo. Ahora, ya estás pensando, seguro sigues pensando en el entorno, en el entorno no digital. Radio, quizás te ha venido a la cabeza cuando hemos estado haciendo estas preguntas. Televisión, quizás tus propios vendedores, quizás afiches están vendidos en la cabeza. Sí, ok, pero, mirá lo que tenemos ahora. Páginas web, Facebook, Whatsapp como herramienta de ventas, el email marketing, Instagram, redes sociales en general, etc, etc, etc. No solamente te quedes en lo tradicional. Mi recomendación, todas las tiendas agrícolas y todas las personas que están en un entorno agrícola, que están desarrollando esquemas agrícolas, es importante que comencemos a ver, comencemos a ver que el mercado cambió, ¿ok? El mercado cambió, el cliente nuestro cambió. No, es que en la agricultura no. Hace poco veía a una empresa que hizo un sorteo totalmente digital y la persona que ganó era una persona de la zona de Chumbivilcas en Cusco. Saludo fraterno para la gente de Cusco, acá en Perú. Seis horas desde la ciudad de Cusco. Seis horas. Entonces, hay digitalización en el sector. Productores que se están digitalizando. Sigamos haciendo esto. Sí, nos va bien. Sí, y con esto quizás nos va mejor. Para la parte externa, por favor, comience. No, es que yo solamente soy de esta zona y soy muy, muy, muy de esta zona. Sí, pero de esta zona también tienes clientes que usan estas herramientas, ¿ok? Entonces, insisto, por favor, si te interesa trabajar el tema de los ERPs, todos los sistemas internos de información, déjanos un mensaje. Vamos a estar desarrollando un poco más ese tema que creo que es importantísimo para comenzar la digitalización. Esta primera charla he querido hacerla para darles un panorama de qué cosa. Porque todas esas preguntas que les he hecho son preguntas que se van desarrollando también en el entorno digital. Así que no pierdas la oportunidad de comenzar a ver y desarrollar tu entorno digital de la mano con tu entorno tradicional, con tu entorno offline, ¿ok? Si tienes alguna consulta, por favor, encantado de resolverla. Una cosa te pido, si te parece interesante, si te pareció interesante, comparte, comparte, comparte este video. Mi intención es que más gente comience a desarrollar más temas interesantes, más temas que puedan generar más valor al agro. Síguenos en nuestras redes sociales, en agromarketing.atam, en Facebook, Instagram, LinkedIn, en YouTube tenemos todos estos videos. Hay cursos acerca de marketing que te los recomiendo. Y si tienes alguna consulta, también en la página web tenemos muchos recursos para ti. Así que, por favor, te pido, comparte si te ha parecido interesante. Si algo de valor estamos generando en ti, por favor, compártelo, porque nos ayudas un montón en este camino que nos hemos trazado de generar más valor para el sector agropecuario. Éxitos en todo. Si tienes consultas, encantado de resolverlas. Y nos vemos la próxima semana. Éxitos a todos y muchas gracias por estar acá. Un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.